Es en ese sentido que los profesionales de salud nos sentimos maltratados y sentimos que ha faltado a su palabra de maestro y presidente de la República. Bueno, un sector de trabajadores de salud han estado en condición o siguen en condición COVID. Había una norma, una autógrafa de ley que el Congreso de la República ha aprobado para mejorar sus condiciones laborales, tal es el beneficio que corresponde, por supuesto, en el marco laboral. Sin embargo, el gobierno ha observado esta autógrafa de CASCOVID, lo ha devuelto al Congreso y el Congreso está convocando para mañana a un plenario, a una sesión de pleno para aprobar por insistencia. Sobre este tema conversamos con Ana María Mayurí Gervasio, ella es la coordinadora nacional de los trabajadores CASCOVID del sector salud. Qué gusto saludarla, Ana María, buenos días. Muy buenos días, señor Manuel. Muchas gracias por la apertura al diálogo que nos da mediante la plataforma de Citosa. Si bien es cierto, pues el día 27 de julio el presidente de la República, el profesor Pedro Castillo, ha devuelto nuestra autógrafa de ley al Congreso de la República con algunas observaciones. Él, en múltiples consejos de ministros descentralizados, nos dio su palabra de maestro. Es más, pude participar del Consejo de Ministros en la región Cajamarca explicando la situación y nos dio la palabra de que firmaría la autógrafa. Es en ese sentido que los profesionales de salud nos sentimos maltratados y sentimos que ha faltado a su palabra de maestro, el presidente de la República, ya que no está pensando... No, no esperaban eso, Ana María. No esperaban eso. O sea, había en ustedes algún nivel de confianza debido a lo que le han escuchado al presidente, el compromiso, la promesa, la palabra empeñada, y él ha dicho palabra de maestro. Bueno, aquí la palabra de maestro se fue de paseo, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Por eso nosotros los trabajadores de salud sentimos una gran decepción por parte del presidente de la República. Él se olvida que en el 2017 estuvo en las calles cumpliendo su labor sindicalista por la reivindicación de sus derechos laborales. Y él mismo decía, no a los exámenes, ya que eran punitivos y que muchas veces se daba el negociado de las plazas, pero hoy en día el Ejecutivo, el Ministerio de Salud, tiene una propuesta legislativa que es el 24-22, que habla efectivamente de pase de CAST-COVID a CAST, pero bajo la modalidad de concurso, que no lo dice el señor presidente. Correcto. Ya que nosotros ya nos explicaron. ¿Qué le da la norma que el presidente observó? ¿Qué facilidades, qué derechos les otorga? ¿Qué beneficio les da esta norma que el Congreso ha aprobado? Hay que decirlo bien. Entiendo, escuchando una necesidad que pasó, va en condición de autor para el presidente de la República. El presidente ha dicho, no, esto no va, y dice porque no se han establecido los mecanismos de pago, no se hacen los cálculos correspondientes, que los congresistas no son, en este caso no tienen iniciativa de gasto. ¿Qué les hubiera dado como beneficios esta norma a ustedes, los trabajadores CAST-COVID? Por favor, Ana María. Una de las observaciones que da el señor presidente es que, por ejemplo, el presupuesto. Nosotros sabemos que los CAST-COVID tenemos presupuesto hasta diciembre. Eso no significa gasto del tesoro público. Es más, ellos están pidiendo un crédito suplementario. Y si el señor firmaba la autógrafa, el Congreso le iba a entregar el crédito suplementario por beneficio de la estabilidad laboral de los más de 59 mil trabajadores CAST-COVID en salud. Otra de las observaciones que tienen es la meritocracia. Y los CAST-COVID para trabajar en una institución de salud han tenido que presentar sus currículums. Y ese es un método de evaluación, la evaluación curricular. Entonces, ¿qué más meritocracia quiere? Es que lo que pasa es que aquí el Ministerio de Salud, liderado por el ministro, el doctor Jorge López, quiere hacer sus concursos. Y sabemos que se dan los concursos. El famoso negociado de plazas, el pago de favores políticos, el amiguismo, que se da con mucho énfasis en el interior del país. Por desgracia, eso es cierto, Ana María. Por desgracia, eso es cierto. Y lastimosamente, mis hermanos en salud, mis líderes de los 24 departamentos del Perú, vienen sufriendo hostigamientos, porque estamos en la lucha por una causa justa. Estuvimos en una guerra biológica. Es cierto, y ustedes han estado en primera línea con fusil en mano, es decir, con la jeringa, con el suero, con el oxígeno, con todo lo que han podido hacer. Y definitivamente necesitamos agradecerles. Y esta es una forma de desagradecer, de no ser recíprocos, de pagar mal a los que han hecho bien. Pero el Congreso ha convocado mañana a sesión plenaria para revisar este tema y probablemente aprobar por insistencia. ¿Qué expectativas tienen, Ana María, sobre esto? Te comento, Manuel. El día de ayer hemos tenido una marcha contundente. Llegaron las 24 regiones del Perú, porque estamos unidos tanto de salud como Minsa. Llegaron a hacer la voz de protesta. Y en junta de portavoces han recolectado las firmas en mayoría para que se pueda hacer un pleno extraordinario, que ya está pactado para el día de mañana a las 10 y 30, para ser tocado como único tema de agenda, nuestra autógrafa de ley, por ser de justo derecho. El día 30 de junio tuvimos 112 votos a favor y cero en contra. Los congresistas se han sensibilizado. Saben que la salud de la población peruana no puede volver a caer. Ok, pero allí en el discurso presidencial, Ana María, el presidente ha dicho que está hablando de 59 mil 166 trabajadores que van a pasar a cas regular, lo que va a implicar un incremento de 34 mil a 40 mil 600 trabajadores. ¿Cuál es la diferencia entre lo que propone el Congreso y puede aprobar por insistencia mañana y lo que propone el presidente Castillo? Lo que propone el presidente Castillo es lo que le comento, la propuesta legislativa del Ministerio de Salud, que es el pase de TASCOVID acá, pero mediante concurso. A diferencia que la autógrafa de ley que tenemos es el pase automático y por vez excepcional de CastCOVID acá, además de la reincorporación inmediata de los despedidos injustamente, tanto en salud, MINSA, Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. En cambio, el Ministerio de Salud es exclusivo, solo habla de MINSA. ¿Y dónde se quedan nuestros hermanos del Seguro Social? Que fueron despedidos en el mes de febrero injustamente en la gestión del doctor Hernando Ceballos, no se dio estas situaciones, estos despidos, estos maltratos a los profesionales de salud. Le comento, Manuel, el miércoles 20 de la semana pasada estuvimos también en una marcha pacífica y en exteriores del Ministerio de Salud efectivos policiales nos agredieron, nos patearon, nos vieron con la vara, con el escudo, pisaron la bandera nacional sin importarles, nos trataron peor que delincuentes. Quien le habla tuvo muchos hematomas que ya se me están bajando de los brazos. Que eso haga un gobierno de un sindicalista, por supuesto, habla muy mal de él, ¿no? Exactamente, y muy mal asesorado por el Ministro de Salud. Los 24 departamentos del Perú rechazamos esa gestión y no la respaldamos. Correcto. Bueno, pero mañana podrían celebrar, ojalá si es que por insistencia aprueban la norma. Esa es la expectativa, ¿no? Nuestros congresistas de la República están concientizados. A ver. Mis hermanos de las 24 regiones del país trabajan de la mano con sus congresistas regionales. Correcto. Entonces, estamos ahí, invocamos mediante esta plataforma a no desmayar. A las 24 regiones del Perú, de nuevo nos concentramos en la capital y no desmayemos, porque no estamos cometiendo ningún delito. Estamos luchando por algo justo, Manuel. Perfecto. No podemos permitir que sigamos en la precariedad del sector salud. Es por eso que la pandemia nos azotó fuertemente. Necesitamos fortalecer el primer nivel de atención. Necesitamos una reforma urgente del sector salud. Necesitamos cambiar paradigmas. Estamos en una nueva era en salud. ¿Qué legal es el escenario? Está dejando el presidente. De hecho, esas y más cosas están pendientes de solucionar. Ojalá mañana puedan ustedes celebrar. Gracias, Ana María Mayorí Gervasio, por estar con nosotros, coordinadora nacional de los trabajadores Cascovid, que están esperando, por supuesto, la aprobación de la norma por insistencia en el Congreso de la República.